En este video explicaremos cómo ingresar a una reunión a la que nos hayan invitado. Esto lo podemos hacer para invitar a nuestros estudiantes o a los en este departamento a nosotros. Cuando estamos en nuestro proyecto institucional damos clic aquí y nos vamos a Google Calendar. Seleccionamos entonces Calendar. Aquí nos abre el día actual y nos muestra todas las reuniones o los eventos que tengamos programados para el día. Pero por ejemplo, aquí la fecha es el día 18, entonces para mañana 18 doy clic y automáticamente me abre todos los eventos que tengamos para ese día. Aquí ya me aparece la reunión. Doy clic sobre ella y me muestra toda la información respecto a esta reunión. Ya la tenemos agendada desde Google Calendar, la cual nos la envió el jefe de departamento o el profesor. Vamos a regresar a nuestro correo institucional. Volvemos otra vez a los botoncitos aquí, seleccionamos y vamos ahora a Google Meet. En Meet es donde vamos a hacer la videoconferencia, la clase, el chat en vivo. Lo podemos hacer con un docente o con varios o con muchos estudiantes. El día de mañana aquí nos aparecerá unirse a la conversación. ¡Gracias! ¡Gracias!